El consistorio ha prorrogado la bolsa de trabajo de emergencia social. Las personas empadronadas en Manilva e inscritas como demandantes de empleo tienen hasta el 2 de febrero para presentar la solicitud. Teniendo en cuenta las circunstancias sociales de diversos colectivos existentes entre los vecinos del municipio que necesitan paliar situaciones especiales, el Ayuntamiento de Manilva ha prorrogado la bolsa de contratación temporal de personas en situación de emergencia social para 2018. Por ello se decide abrir el plazo para la presentación de nuevas solicitudes que se ajusten a las bases aprobadas en el decreto firmado por el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, con número 307 del 16 de febrero de 2017 o para la revisión de las puntuaciones en su caso durante 10 días hábiles con fecha de comienzo el 22 de enero de 2018 y con periodo de permanencia hasta el 2 de febrero de 2018 a las 2 de la tarde. El objeto de la presente convocatoria es la constitución de una bolsa de trabajo de personas desempleadas que carezcan de recursos económicos para la posterior contratación temporal por parte del Ayuntamiento de Manilva en las categorías profesionales de auxiliar administrativo, oficial de electricista, oficial de albañil, monitor deportivo, operario de limpieza, conserje, auxiliar de biblioteca, vigilante de seguridad y conductor. La convocatoria va dirigida a trabajadores desempleados residentes en Manilva e inscritos como demandantes de empleo priorizando las situaciones de emergencia social. A efectos de esta convocatoria se considera que la unidad familiar carece de rentas propias cuando acredite que ninguno de sus miembros percibe rentas o ingresos con referencia a los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de empleo. Se entiende por unidad familiar el conjunto de miembros que convivan con el solicitante en el domicilio familiar. Podrán formular su solicitud todos aquellos desempleados que tengan capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el gobierno civil y que sean mayores de 18 años. Es también imprescindible estar empadronado en Manilva, ininterrumpidamente desde el 1 de febrero de 2017, y estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Los desempleados seleccionados a través de este plan serán contratados temporalmente para realizar los trabajos de interés comunitario que apruebe el Ayuntamiento. Dichos proyectos podrán abarcar cualquiera de las actividades y servicios de competencia municipal establecidas en la legislación de régimen local. Los proyectos de interés comunitario serán aprobados por decreto. Los criterios de baremación pasarán por una entrevista acerca de la situación social del entrevistado y su familia. Se valorará la antigüedad en el desempleo y los ingresos de la unidad familiar. La entrevista acerca de la situación social del entrevistado y su familia deberá ser realizada por las personas que conformen la comisión de baremación. Las solicitudes de las personas desempleadas que se ajusten a los requisitos establecidos en esta convocatoria podrán recogerlas en el área de asuntos sociales tanto en el Ayuntamiento como en el edificio de usos múltiples de Sabenillas de 8 a 3 de la tarde y se presentarán en cualquier registro oficial del Ayuntamiento de Manilva en horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde hasta el 2 de febrero de 2018. Atendiendo a los criterios de equidad y solidaridad se establece que sólo se puede formular una única solicitud para cada unidad familiar o convivencial. La solicitud se formulará de acuerdo con el modelo normalizado que podrá obtenerse en el registro oficial. Deberá ir acompañada de los documentos que a continuación se relacionan que se presentarán en copia compulsada. Original y copia del NIF o NIE en vigor, pasaporte o permiso de residencia del solicitante y miembros de la unidad familiar. Informe del empadronamiento colectivo en el municipio de Manilva de la unidad familiar con indicación de la antigüedad del empadronamiento del solicitante que se facilitará por el Ayuntamiento al interesado en el mismo momento de presentar la solicitud. Libro de familia o inscripción en el registro de parejas de hecho. Certificación acreditativa de la inscripción como desempleado del solicitante y tiempo de permanencia. Y en su caso de los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años que se encuentren inscritos como demandantes de empleo. Documentos acreditativos de la no percepción de rentas o ingresos económicos mensuales de todos los miembros de la unidad familiar tales como pensiones, nóminas, subsidios o rentas por cuenta propia y currículum vitae del solicitante. La presentación de la solicitud de participación comportará la autorización del solicitante y de los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años para que directamente el propio Ayuntamiento solicite y obtenga información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social así como cuantos otros documentos estimen necesarios para comprobar los datos aportados por el propio solicitante. Las solicitudes serán analizadas y valoradas por una comisión de baremación previa propuesta. El régimen de sesiones se establecerá por acuerdo de la propia comisión que estará integrada por tres miembros que serán designados por la alcaldía. Uno de ellos deberá ser trabajador del Departamento de Asuntos Sociales y será asistida por aquellos asesores técnicos que se designen los cuales actuarán en las sesiones con voz pero sin derecho a voto. Una vez aprobada la bolsa de trabajo la delegación de personal convocará a los participantes admitidos para la realización de entrevista de orientación laboral. La finalidad de dichas entrevistas es contrastar y completar los datos del currículo presentado para conocer el perfil profesional del candidato, disponibilidad así como las ocupaciones profesionales a las que puede acceder. Como resultado del proceso de las entrevistas de orientación laboral se emitirá un informe de catalogación de perfiles profesionales que se remitirá para su posterior contratación. La selección de los participantes a contratar se realizará por orden de puntuación que hayan obtenido en la bolsa de trabajo y de acuerdo con las catalogaciones profesionales determinadas por la delegación de empleo. Los participantes seleccionados serán llamados a formalizar contrato laboral temporal. La duración del contrato de trabajo no será superior a seis meses.